Este tema se titula Pied de Azúcar Vamos de la consola Quiero ver un poquito de palmas ahí en la casa Arriba que estos son los conejos Arriba que estos son los conejos Recuerdo todavía Con la cara desvelada Y la ternura y la sonrisa Y el verano a tus espaldas Miren que así de mañana Y que se alza el rey Y que marchas eléctamente Convierte en otro recuerdo Mis manos no pueden olvidar Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en el ex lado Se vuelve exhalada Y es inevitable a no ser Me vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perder Mis brazos cruzados Arriba che Vamos de loco Arriba, 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 che Un hijo Rompela por favor Tu recuerdo todavía Me reto últimamente ¿Y qué? Ni pensar en tu regreso No, 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 no Me reto insuficiente Para mi larga es eterno Y no pienso en estar contigo ¿Qué? Ni solamente con callarme Y pensar que aún sigo vivo Mis manos no pueden olvidar Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en el ex lado Se vuelve exhalada Es inevitable, no salí, me vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perder, de brazos cruzados Y como dice, mis manos no pueden olvidar Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis lados, se vuelve insalada Y es inevitable, no salí, me vuelven los días a tu lado Y no me resigno a perder, de brazos cruzados Arriba, 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 che Quiero ver las palmas Vamos todos ¡Gracias!